Esta semana, compa, en Raíces, te invitamos a que conozca Armila, el santuario de las tortugas más grande de la bolita del mundo, amén. El mundo en el litoral Caribe, representando uno de los mejores lugares del desobede de las tortugas baulas. Además, fuimos parte de la tradición Guna. Todo esto y más es Raíces, este miércoles a las 7 de la noche, primo, aquí, por CERTV, todo un canal pensando en ti. ¡Gracias!